Aprovechar la época de vacaciones, sobre todo si son las de verano, para pasar unos días en el campo es una muy buena práctica que te va a permitir conocer un lugar e investigar sus posibilidades de cara a irte a vivir al campo. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel y hace muchos años que cambié la ciudad por el campo. Te doy la bienvenida al Espacio de la Ciudad al Campo, desde el que ayudo a todas aquellas personas que quieren llevar a cabo este cambio de vida. Si es tu caso, lo que te voy a contar hoy te va a interesar y si buscas más información sobre este tema, al final te cuento más cosas. La época de vacaciones de verano es un muy buen momento para visitar el campo. Por eso he querido empezar una nueva temporada del podcast de La Ciudad al Campo justo ahora, para darte pequeños consejos y trucos para que aproveches al máximo esta época. ¡Vamos allá! Pues como te decía, la época de vacaciones de verano es una época especial. Suele ser el momento del año en que los pueblos reciben más visitantes, en que muchos doblan o multiplican su población. Es época de fiestas y festividades, de muchísimas actividades de ocio y es el momento álgido de la oferta de servicios en el mundo rural. Es el momento en que los pueblos están llenos y por eso no es mala idea acercarse a ellos, visitar esos lugares y ver qué ofrecen en ese momento, qué potencial tienen y sobre todo es el mejor momento para preguntar en el lugar, para saber in situ todo aquello que quieras saber del lugar o la zona. Porque es la época en que vas a encontrar a más gente disponible. Mucha de la gente que te vas a encontrar serán foráneos o forasteros, como se le suelen llamar, y otros serán autóctonos. Pero es la época de las relaciones sociales y cuando tendrás más información y opiniones disponibles. Es un buen momento para preguntar sobre las casas disponibles para la venta o para el alquiler para todo el año, ya que es entonces cuando suelen abrirse casas que el resto del año permanecen cerradas y es más fácil entonces encontrar a los propietarios y poder hablar con ellos directamente. También podrás averiguar qué actividades y qué ofertas de servicios son exclusivas de vacaciones y cuáles se dan durante todo el año, para ver si se adapta a lo que tú necesitas o para, también muy importante, detectar oportunidades. Hay servicios que están muy encarados al verano y a veces resulta que hay demanda también el resto del año, que se podría cubrir si se sabe atraer a ese público demandante. El caso de la hostelería es el más evidente. Restaurantes y hoteles que sólo abren el fin de semana cuando, en según qué casos, se podría cubrir necesidades de personas que demandan ese servicio también entre semana o fuera del periodo de vacaciones o del periodo de verano. Sobre este punto en concreto, os recomiendo el episodio del podcast Mundo Rural en Positivo, en que Isabel Sánchez Tejado y yo entrevistamos a Teresa Dorn, que es impulsora y propietaria de un hotel-restaurante y un spa en la Sierra de Gredos, en una zona muy poco poblada. En ese episodio nos explicó cómo lo hizo para que el negocio pudiese funcionar todo el año, crecer, crear más empleo y servicios sostenibles durante muchos años. Si quieres montar un negocio en el campo, te recomiendo fervientemente que escuches ese episodio porque es muy interesante. En cualquier caso, conocer la oferta de temporada y la anual te va a servir para valorar si ese lugar te interesa para irte a vivir. Es también un buen momento para conocer el entorno. En verano los días son largos y tienes tiempo para conocer los lugares naturales, cercanos a los pueblos, valorar su riqueza y, de nuevo, valorar posibilidades y oportunidades. Se trata, en todo caso, de aprovechar tus momentos de ocio para conocer lugares candidatos a los que irte a vivir. Es más fácil estar en un lugar e imaginarte cómo sería vivir allí todo el año. Es más fácil que te surjan dudas concretas que puedas preguntar en el momento, en ese preciso momento, a los lugareños. Es una manera de acercarte a tu propósito, no lo olvides. Ponerte en marcha activamente es el primer paso de tu cambio de vida de la ciudad al campo. Y ese ponerte en marcha puede ser tan simple como esto, como aprovechar el ocio para tu propósito y, además, disfrutar de ello. Pasa a la acción, porque hoy, más que nunca, vivir en el campo es una opción más que posible. Cada vez más personas están dando el paso. Cada vez los pueblos están más dispuestos a acoger a nuevos pobladores, porque saben que su supervivencia depende de ello. Así que, adelante, si quieres irte a vivir al campo, aprovecha el tiempo, haz que sea tu momento. Solo tú puedes hacer lo posible. Espero que te haya gustado este episodio. Espero, sobre todo, que te haya sido útil. Si es así, dame tu like, déjame tu comentario y suscríbete para no perderte los próximos. Si quieres más información sobre este proceso de dejar la ciudad e irte a vivir al campo, visita mi web delaciudadalcampo.com Recuerda que podrás acceder a descargarte la guía de la ciudad al campo en tres pasos. Una guía totalmente gratuita, con un método sencillo que te va a permitir empezar este proceso, poner las bases, trazar la ruta. Y además, si te interesa, tienes mi servicio de consultoría Tu Plan. Una sesión de una hora conmigo a través de videoconferencia, donde trataremos y analizaremos tu caso, resolveremos tus dudas y trazaremos tu plan para que puedas hacer posible ese cambio de vida que estás deseando. Además, lo tengo a un precio inmejorable durante todo el verano, así es que aprovecha. Aprovecha, es tu momento. Nos vemos pronto. Que tengas un feliz día y un muy feliz verano. ¡Chao, chao!